La problemática jurídica de la reasignación del sexo se podría resolver con la eliminación del sexo de las actas de nacimiento, tal como se hizo con las etiquetas de indígena, criollo o español, afirmó el investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado, José Becerri Leal. Desde el punto de vista de la magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María Alejandra Pérez González, lo que hace falta es pugnar por el pleno respeto al artículo primero constitucional y que la sociedad abra la mente y dé la bienvenida a quienes de una u otra manera decidieron cambiar su vida. Para la consejera del Instituto Electoral de Michoacán, Elvia Higuera Pérez, lo que hace falta es que los grupos minoritarios tengan representantes en las posiciones donde se toman las decisiones, porque en el ejemplo de las chicas trans es difícil que alguien pueda defender todo el proceso que viven. Aún no tenemos esa reforma en materia electoral que se requiere para que cuando una persona entre en base a una condición sexual, es decir, entra como hombre y después ella decide transitar a ser mujer, se le reconozca como tal. Entonces tendríamos que estar pensando ya evolucionar más allá de las cuotas de variedad de género, ahora necesitamos evolucionar hacia las cuotas para personas transexuales, travestis, transgéneros, y toda la diversidad que avalca el concepto, también como para personas con discapacidad. Yo creo que en este país y en todos los espacios públicos, la discriminación tiene nombre, tiene rostro, tiene cuerpo. Y esos nombres, esos rostros, esos cuerpos necesitan ser escuchados en los espacios de toma de decisiones. Yo creo que es un avance muy significativo, además del cambio de identidad, que me parece ya también un avance muy importante, porque además seríamos el segundo estado a nivel país que estaría regulando la materia, y que insisto, tiene que ver con un principio básico de reconocimiento de dignidad humana. Que se me respete, que se me escuche, que se me atienda, que se me vea como lo que yo decido ser, no en base a una condición biológica. No estamos hablando de cosas menores. Según datos del INEGI, en el 2010 existían al menos 1.820 hombres transexuales, así como 4.609 personas mujeres transexuales, y la incidencia anual es de cuando menos 190 personas transexuales que se suman por año. Para el caso de Michoacán, a esa misma fecha, tendríamos 250 personas transexuales, de estos 74 son hombres transexuales y de los 76 mujeres transexuales. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin.